Muy bien, vamos a comenzar a platicar un poquitito acerca de las condiciones meteorológicas, por supuesto, para el transcurso de los próximos días. Una vez más, la ausencia de diferentes sistemas en el país y la prevalecencia de sistemas de baja presión que no alcanzan a la condensación de vapor de agua, por supuesto, a estas alturas, siguen manteniendo, como podemos ver en estos instantes, la refracción solar intensa, muy pero muy intensa, sobre nuestro querido país, el Salvador. O sea, se irá siempre un día de mucho, pero mucho calor. Al igual que ha sucedido en algunas partes del país en el transcurso de los días anteriores, esa prevalecencia de sistemas de baja presión puede llegar a provocar, si el viento así los impulsa, alguna que otra lluvecita aislada que no tendrá más sentido, digamos, que la condensación misma del vapor de agua. O sea, no está obedeciendo a ningún sistema organizado como tal. ¿Qué nos garantiza esto? Que vamos a tener realmente un calor muy pero muy fuerte y que lo que vamos a tener definitivamente es una amplia condensación de vapor de agua en un momento dado que puede o no redundar en alguna pequeña llovizna, cuestiones similares, pero que por lo general lo que va a generar es un ambiente opresivo, o sea, una oclusión de todos los sistemas atmosféricos específicamente, provocando que viento sople muy pero muy poco, que el calor se mantenga realmente estático en este Viernes Santo. Eso obviamente va a tener incidencia sobre todo lo que pase después sobre las diferentes características de la gente que va a procesiones, todo eso, por favor, ir lo suficientemente bien resguardado. Podemos ver que hay probabilidad de que haya algún tipo de precipitación tal como lo estábamos marcando, producto de la condensación del vapor de agua y también en el transcurso de este día tener algo de viento que ingrese por supuesto sobre la parte costera de nuestro país. Esta parte costera estará, digamos, con brisa entrante desde el mar y esa parte será, digamos, lo que mantenga un poco fresco. No así, por ejemplo, en las ciudades, no así en San Salvador, no así, por ejemplo, en las ciudades de Oriente, donde esperamos, por supuesto, calor muy pero muy intenso. A medida que vamos derivando hacia el día de mañana, sí puede entrar a suplar un poquitito más de viento, tal vez para días de sábado. Para mí, la recomendación en todo esto, muy pero muy importante, es que ya que hemos estado viviendo días de calor, ya que las temperaturas han estado rozando los 36, 37 grados centígrados en los días anteriores, por favor, tener mucho pero mucho cuidado en el transcurso de todas aquellas actividades que impliquen estar al descubierto, o sea, quedarse bajo la defracción solar. Por ejemplo, las procesiones son muy pero muy características de este Viernes Santo, vayan por favor cubiertos, si van a llevar pequeños, si pueden no llevar a los pequeños, es una muy buena idea. Si los van a llevar, lleven por favor botellas de líquido, de agua, agua de coco, cualquier cuestión que sirva para rehidratarse y reponer minerales, cubiertos, o sea, bien cubiertos. Yo sé que en las procesiones uno por lo general tiene que estar de cabeza descubierta, pero vean la forma de estar, digamos, con la testa cubierta en los momentos que no sean momentos de solemnidad, porque sí, la refracción solar puede llegar a generarnos más de algún problema en estos días. Hay caídas de presión, hay problemas que mucha gente le afecta a nivel de cefaleas y similares, por supuesto, y los problemas de reacción sanguínea que se van dando específicamente ante las amenazas de un calor como el que hemos de vivir en estos días del tribo pascual, o sea, viernes, sábado, Viernes Santo, sábado de gloria, domingo de resurrección.